Así, a seguir gozando con el grupo Galaxia de Chile, cumbia para norte, sur y centro. Oye, Mertacumbia, yo soy José Pepe, me voy para el monte, me voy a cortar. Leña para el carbón, Maruja, leña para el carbón. Leña para el carbón, Maruja, leña para el carbón. ¡Y me voy a la montaña! Allá en la montaña, dejo de cortar, leñita fresquita, para yo vender. Leña para el carbón, Maruja, leña para el carbón. Leña para el carbón, Maruja, leña para el carbón. Búscalela con palpado, dale con el alza hasta que caiga. Búscalela con palpado, dale con el alza hasta que caiga. Pim, pom, pan, palpado, lucha leña para el carbón. Pim, pom, pan, palpado, lucha leña para el carbón. Pim, pom, pan, palpado, lucha leña para el carbón. Pim, pom, pan, palpado, lucha leña para el carbón. ¡¿Qué cerraste?! Triste viviera yo, si yo fue el hombre más feo. Pim, pom, pan, palpado, lucha leña para el carbón. Pim, pom, pan, palpado, lucha leña para el carbón. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. Desde los 30 a los 30 ese auto que corre con facilidad. Hay que cuidarse las curvas que a veces le falle la estabilidad. Desde los 30 a los 40 ese auto ya siempre responde mejor. Pero lo olvide por eso robarle el freno con una precaución. Y si le falla recuerden que el freno de mano es la solución. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. De los 40 a los 50 ya empieza el arranque a querer desvallar. Y es necesario llevarlo al taller arreglando para descansar. De los 50 a los 60 mejor ni sacarlo con más de calor. Hay que cambiar siempre el agua, también la correa del ventilador. Porque si no el pobrecito se hace enseguida el motor. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con su humildad la madre mitad de soja El hombre es como el auto y hay que saber la manejar Guiar con su humildad la madre mitad de soja El hombre es como el auto y hay que saber la manejar ¡Muere! ¡Y llegó la bujita! ¡Muere! Que blaquito está quedando Don Miguel Echeverría Que blaquito está quedando Don Miguel Echeverría Le premiaron cuatro velas, le hicieron la brujería Le premiaron cuatro velas, le hicieron la brujería Esta gaita de la bruja la andan cantando por ahí Esta gaita de la bruja la andan cantando por ahí Yo nunca creí en la bruja, pero que las hay, las hay Yo nunca creí en la bruja, pero que las hay, las hay ¡Gaita! Pa' tenerle miedo ¡Gaita! A bailar de mía, pa' que no te pase, no de Echeverría, pa' tenerme miedo, pa' bailar de mía, pa' que no te pase, no de Echeverría. ¡Ay, qué brujita! ¡Miré, dinero! Que blaquito está quedando con Miguel Echeverría, que blaquito está quedando con Miguel Echeverría. Le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería, le prendieron cuatro velas, le hicieron la brujería. Esa gaita de la bruja la andan cantando por ahí, esa gaita de la bruja la andan cantando por ahí. Yo nunca creí en la bruja, pero que las hay, las hay, yo nunca creí en la bruja, pero que las hay, las hay. ¡Ay, qué brujita! Pa' tenerle miedo, pa' bailar de mía, pa' que no te pase, no de Echeverría. Pa' tenerle miedo, pa' bailar de mía, pa' que no te pase, no de Echeverría. ¡Miré, pero mira qué brujita tan mala! ¡Eso es! ¡Miré, divino negro! Pa' tenerle miedo, pa' bailar de mía, pa' que no te pase, no de Echeverría. Pa' tenerle miedo, pa' bailar de mía, pa' que no te pase, no de Echeverría. Pa' tenerle miedo, pa' bailar de mía, pa' que no te pase, no de Echeverría. Pa' tenerle miedo, pa' bailar de mía, pa' bailar de mía, pa' que no te pase, no de Echeverría. Y de la tercera región, llegan, con el sabor del ritmo tropical, y con el Grupo Galaxia, vamos todos a gozar. Ya verás, como tú, algún día llorando, me pedirás perdón. Y verás, como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Y así burlándote de mí, que te apagarás este dolor con más dolor. Cuando llegue este día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. A la repacha de mi amor, así como tú haces de sufrir, vas a crecer. Y aunque te vean llorando, y aunque te vean llorando, te gritaré que no. Y para seguir gozando, aquí llega el ritmo del norte, con el Grupo Galaxia. Y me voy a la feria de Cádiz, con Galaxia. La feria de Cádiz es fiesta tradicional, la gente la goza, es cosa sensacional. Las lindas caleñas son cosas que tienen compás, son lindas mujeres, son cosas sensacionales. Siempre tienes que buscar una feria que te guste, porque Cádiz falle, lo demás es loma. 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 Y ahora llega el Lobito Galaxia, con las lolas, taquilleras, te va a llenar. Juguemos a la ronda, mientras el Lobo está, hay que el Lobo tan mañoso, solo se va a quedar. ¿Pedro qué estás haciendo? ¡Sálvete la pochocha! Juguemos a la ronda, mientras el Lobo está, hay que el Lobo tan mañoso, solo se va a quedar. ¿Pedro qué estás haciendo? ¡Ahora le voy a salir! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero mira qué brazo está cruzando! ¡Sí, sí, 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 sí! Las suaves palabras que me hablan de amor Quiero sentir que tu boca se une a la mía Quiero sentir el sacio de un beso de fuego Vida mía, escucha mis palabras Escucha mis nuevos sentimientos Pues sé bien que en esta melodía Yo te digo todo lo que por ti siento Quiero tenerte en mis brazos tan solo un momento Quiero gritar que te amo a los cuatro vientos Te quiero, te amo, te amo, te quiero Te quiero, te amo, te amo, te quiero Quiero palmar el latido, el fuerte latido de mi corazón Quiero sentir de tus labios las suaves palabras que me hablan de amor Quiero sentir que tu boca se una a la misma Quiero sentir el sol de un beso de fuego Mira, mira, escucha mis palabras, escucha mis ojos y mis sentimientos Pues se viene en esta melodía, yo te digo todo lo que por ti siento Quiero tenerte en mis brazos tan solo un momento Quiero gritar que te amo a los cuatro vientos Te quiero, te amo, te amo, te quiero Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te El carnaval de la alegría, todo el mundo baila con la cumbia sabrosona de la negra linda. Ahí viene, es la negra linda, la más cumbianchera, la más preferida, es la negra linda. Ahí viene, reina de las fiestas, es tan femenina, es la negra linda, es la negra linda. Lila, linda, yo te quiero, mi tesoro, yo te amo, yo te adoro, yo te quiero, mi tesoro, yo te amo, yo te adoro. A bailar y a gozar, con la alegría, linda. ¡Oh, oh! ¡Qué singulita! Esa goza, goza, negrita. Ahí viene, tan simpaticona, baila suavecito, son de bello aroma, tan simpaticona. Ahí viene, la más buena moza, con su cadencioso, caminar de diosa, la más buena moza. Yo te quiero, mi tesoro, yo te amo, yo te adoro, yo te quiero, mi tesoro, yo te amo, yo te adoro. Yo te quiero, mi tesoro, yo te amo, yo te adoro, yo te quiero. Hace dos años un día que vivo sin ella, hace dos años un día que no la he vuelto a ver, hasta que un día aprendí a vivir sin su amor, pero al ir olvidando, un día volvió. ¿Quién es? ¿Qué vienes a buscar? Ya es tarde, porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti, por eso. Vete y olvide mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Vete y olvide mis ojos, mi mano, mis labios que no te desean. Vete y olvide que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate un poco lo que tus panas, eso tienes experiencia. ¡Ajá! Y ahora chica, la mujer para con la cara. ¿Para que goce, goce, ponga la acción? No llevo para mi casa una mujer para con la cara, porque me hace pensar que estoy loco o no, luego más loco o no. Anoche te vi, había otro que te besaba, montaste en su moto, te vino tu plena, mi galleta, prendió tu motoneta, te machaste con el mono, te vieron menos la chaqueta. Por eso tú eres curucudú, curulata y cuyanamí. Por eso tú eres curucudú, curulata y cuyanamí. Para cunata, para cunata. Y con el mono de la moto, eran nueve que tenía y que ponían telenata. Y ahora llega el monóculo de Mari, con los regalones de la noche. ¡Grupo Galaxia! La niña Mari tiene un monóculo, y dice Pepe que se lo ambrustó. La niña Mari tiene un monóculo, y dice Pepe que se lo ambrustó. Conta mala suerte que se le rompió, y ahora Mari llora el monóculo. Conta mala suerte que se le rompió, y ahora Mari llora el monóculo. Ya todo el pueblo sabe lo que pasó, por eso Mari no quiere salir. Para toda la triste porque le rompió, ese negro malo es un monóculo. ¡Ay, mi monóculo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Te pillaron un perro, te estoy vigilacunando, de mi hace tiempo tu na. Y vengo sospechacunando, de tus que me están cañacunando. Con el polizacunanza de la esquina, de la esquina, ya ni nadie me han dicho. Tus ojos han tirado, no son monedos, que te han tirado hacia el agua. Y ahora que me descubierta, y se que ha olvidado nada. Y ahora que me descubierta, y se que ha olvidado nada. Las pillao, 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 pillao. Las pescao, 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 las pescao, pillao, pillao. Las pillao, detrás del estadio, en el barrio en río. En la carretera, en el barrio en chino. Las pillao, porque yo te vi. Las pillao, saliendo temprano. Las pillao, gozando y bailando. Las pillao, comiendo las manos. ¡Fuera! Y te pillaron de nuevo, Pedrito. ¡Fuera! ¡Gosta, goza, 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 mamita! ¡Fuera! Y después, mueve tu caderita, así. ¡Fuera! 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 Te estoy vigilar punando Lleve hace tiempo tunar Y vengo sospecha punando Te gusta y me está engañar punando Con el político en la esquina De la esquina Ya ni nadie me lo han dicho Tus ojos han sido los aponetos Que te han tirado hacia el agua Y a la TV descubierta Y se te han mirado nadar Y a la TV descubierta Y se te han mirado nadar Cuidete Y te sigues pillando compadre Estás pescao, pescao, pescao Estás pescao, pescao Estás pillao, me trae del estudio En el parque del río En la carretera En el barrio chino Porque yo te vi Gozándome bailando Saliendo temprano Compriendo las manos ¡Fuera! ¡Aquí te pillaron, José Pérez! ¡Oh! ¿Y sabes dónde? ¿Dónde la mochucha? ¡Fuey! ¡Van a conceder! ¡Sí! ¡Con carácter! ¡Vaya! ¡Ay, qué rico! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!